Felipe se decepcionó cuando Leticia confesó haber tenido una aventura con Martín Berasategui. Desde el verano pasado, el rey Felipe no navegaba. Es una de sus pasiones, heredada de su padre y de su abuelo, el conde de Barcelona, y que no han continuado, por ahora, sus hijas. Su barco, el Aifos, cedido por la firma Ferragamo a la Armada participa en la Copa Mafre de Vela que comenzó el pasado lunes. Por cuestiones laborales y su asistencia al entierro del presidente de Túnez, Felipe V no pudo patronear el barco en sus primeras jornadas. Este jueves fue su primer día como patrón del barco, sustituyendo al almirante Rodríguez Toubes, que había ejercido como tal en su ausencia. A las 10 de la mañana, llegaron con la reina y sus hijas al club. Una vez realizados los saludos pertinentes a la tripulación Alborán, formada por deportistas con disminuciones físicas, embarcó en el Aifos. Esta vez no hubo suerte y quedó sexto en la clasificación por un problema antes de empezar la regata. Todos los barcos estaban en la línea de salida, ya en mar abierto, y el Aifos salió antes de tiempo, lo que originó que tuviera que volver al lugar de inicio de la regata perdiendo un tiempo que en cualquier competición puntúa negativamente, como explica Hugo Ramón, capitán de barco que ha cruzado en varias ocasiones el Atlántico en solitario, el rey navega en la clase Swan 50 y ya ha empezado con complicaciones por el viento. Ha salido fuera de línea y, por lo tanto, ha tenido que volver a empezar. Este retraso es importante, aunque después ha remontado. En el mar no hay privilegios y da igual que el patrón sea el rey o cualquier otra persona. En este caso, si el comité marca que hay una maniobra irregular, las normas son para todos, explicaba. Mientras Felipe se encontraba con su tripulación, la reina Leticia ha recorrido las instalaciones con sus hijas y al salir del club náutico ha coincidido con el multipremiado con estrellas Michelin Martín Berasategui, invitado por la firma BMW, de la que es embajador. La relación con los miembros de la familia Borbón viene de lejos y tanto los reyes eméritos como sus hijos disfrutan de su cocina. Don Juan Carlos, la infanta Elena Confroilán y Victoria Federica han visitado a menudo su restaurante de las Arte, en San Sebastián. El encuentro con doña Leticia fue muy amistoso, este señor es uno de los mejores profesionales que hay en España, les comentó a la princesa de Asturias y la infanta Sofía en presencia de la directora de comunicación de BMW, Pilar García de la Puebla. Verasategui, un hombre discreto que no necesita honores, ha preferido no dar publicidad a ese enloquio y sí ha confirmado a Vanitatis que doña Leticia es una gran experta en nutrición y entiende mucho de alimentación. La gente se quedaría boquiabierta de lo que conoce y sabe de nuestra cocina. Y también del esfuerzo que hacemos los cocineros para que la imagen de España en este aspecto sea la mejor. Es encantadora y cuando estuvimos inaugurando el Basque Culinaris en Ter nos apoyaron muchísimo tanto ella como el rey Felipe. A Leticia le ha gustado siempre todo lo que le hemos hecho y está muy interesada en las novedades. Es una mujer con mucha garrota, fuerza, e insisto en que si hablas de legumbres, de brotes, de condimentos con ella, sabe de qué se trata. El menú que les prepararía a las niñas Borbón Ortiz sería muy especial, les haría un plato que me hace súper feliz, cocotxas de bacalao frescas con berberechos al txacoli. Es un platazo. Recuerda que lo primero que le dejaron hacer su madre y sus tías, a las que considera sus maestras, fue una sopa de ajo, y desde entonces comenzó un viaje gastronómico que ya dura 44 años. Nunca deja cocinar a su familia y los platos sorpresa con los que sorprendería a don Juan Carlos serían varios, me explayaría con el plato nuevo de Ostra, unas navajas con crema de limón y aire de hinojo, mejillones y berberechos en su propio jugo. Respecto a la reina Sofía, asegura que le gusta cuidarse y va más por la rama de los vegetales. El chef explica que todos los miembros de la familia real se dejan aconsejar y yo les pongo lo que considero en ese momento. Con los reyes Felipe y Leticia pasa igual, y siempre lo agradecen. Estoy muy orgulloso de que les guste mi cocina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.